Licenciado, tengo una duda. Mi pareja falleció. ¿Puedo heredar su pensión del INSS? El primer punto que tenemos que dejar claramente establecido es que las pensiones no se heredan, pero sí hay una figura que se llama pensión de viudez y te la voy a explicar. Toma nota. La pensión de viudez se otorga a la viuda, esposa o a falta de ésta a la concubina del asegurado o pensionado fallecido en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Solo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su esposa durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de la pensión. Para tener derecho a reclamar el pago de la pensión por viudez, debes de reunir los siguientes requisitos. Primero, que el asegurado haya tenido un mínimo de 150 semanas de cotización, encontrándose vigente sus derechos al momento de su muerte, tratándose del seguro de riesgos de trabajo, es decir, si tu esposo o concubino falleció como consecuencia de un riesgo Durante el desarrollo de su trabajo, no se requiere dicho periodo de cotización, tratándose del fallecimiento del pensionado, se requiere que este al momento de la muerte haya estado vigente sus derechos. ¿Qué es necesario para la viuda esposa? Acreditar el vínculo matrimonial, y esto será a través del acta de matrimonio. Para la viuda concubina, tendrá que acreditar la relación de concubinato. Todos los documentos que se requieren exhibir los puedes encontrar directamente en el portal del IMSS.gob.mx, en los comentarios del video te dejo el enlace. Ahora ya lo sabes, si eres esposa o concubina de un asegurado o pensionado ante el IMSS y este falleció, puedes solicitar la pensión de viudez. Si quieres saber cómo tramitarla, en dónde tramitarla o requieres asesoría legal, en pantalla te dejo nuestras redes sociales para que nos contactes a través de la misma y también suscríbete a ellas para que te enteres de más y mejores contenidos legales. Ya para terminar, también te invito a que escuches manalmente nuestro podcast Los Abogados Platicando Legalmente en tu plataforma preferida. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.